¡Suscríbete al canal! En celebración al séptimo aniversario de Godfeater, parece ser que Bandai Namco planea un nuevo lanzamiento. Todavía no tenemos más información, pero parece ser que el próximo 7 de octubre será presentado. Ya está disponible la precarga del Metroid Samus Returns. Si ya tienes hecha tu preventa, ya puedes precargar todos los datos o al menos la mayoría del Metroid Samus Returns. Recuerden que sale el 15 de septiembre y solamente tendrá una actualización de lanzamiento que será muy pequeña, por lo cual si haces la precarga podrás jugarlo el día de lanzamiento. Algunos títulos físicos para Nintendo Switch van a necesitar forzosamente una tarjeta microSD. Parece ser que muchos de los juegos títulos que llegarán al Nintendo Switch podría necesitar descargar contenido de internet, el cual se almacenará en una tarjeta SD. Así que toma tus precauciones y ve ahorrando para que compres una SD de gran capacidad, ya que si quieres tener bastantes juegos en el Nintendo Switch, posiblemente tengas que descargar en más de una ocasión varios gigabytes de almacenamiento. También anuncian una versión completa para Resident Evil 7. Vamos a ver que nos trae Capcom. Capcom anunció esta nueva versión del juego llamada Resident Evil 7 Gold Edition, la cual está planeada solamente para Japón y llegará el 24 de diciembre. Incluirá los primeros DLCs que se llama Banned Footage y El End of Zowie. Y para terminar, ya están trabajando en un guión, parece ser que va a haber una nueva película de Mega Man, la cual puede ser prometedora, esperemos que sea una película interesante. Masayori Oka, el productor actual de la película de Death Note, aseguró que el proyecto de Mega Man sigue en pie. También dijo que hay mucho trabajo por hacer para poder llevar una adaptación al cine de Mega Man, al parecer tendremos que esperar un poco más de tiempo para poder ver esta película en los cines. Pero bueno, no hay que desesperarnos, parece ser que el proyecto sigue en pie y habrá que esperar para ver un buen resultado en los cines. Y bueno chavos, con esto terminamos las noticias de esta semana. Una disculpa a todos porque no ha habido streamings en estos días, desde el día domingo no ha habido streamings. Hoy martes tampoco va a haber, pero ya a partir del miércoles se va a normalizar todo, ya que he andado con mucho trabajo, he andado con otras actividades, he andado pobre, he andado pobre. Entonces necesito trabajar y hacer algunas cosas más, pero por eso mismo no he dejado de subir videos. Voy a subir siguiendo las noticias, también subí el tutorial para que puedan jugar The Legend of Zelda Breath of the Wild en su computadora. Ya sabemos que está para Nintendo Switch y para Wii U, este es un emulador de Wii U. Entonces por eso he dejado, tratando de traerles videos y no dejar sin contenido el canal. Ya mañana vamos a streamear como se debe, vamos a regresar a la normalidad. Espero les haya gustado este video muchachos, nos vemos en las próximas noticias el día jueves. Hasta la próxima. ¡Gracias!